Hola, vamos a iniciar esta clase número 2 de este curso. Esperamos en este caso avanzar con respecto a los enfoques con los cuales vamos a trabajar y también en relación a las habilidades digitales que podemos desarrollar. Algunas cuestiones para considerar. Primero, recordemos que cuando hablábamos de los enfoques en la clase pasada habíamos puesto hincapié en la bibliografía. Dentro de esa bibliografía que propusimos habíamos recatado sobre todo dos libros. Uno, ambos están escritos en inglés, pero sabemos ya que a través de los enfoques del traductor podemos llegar a muy, pero muy buenas traducciones. Dentro de esos dos libros que nos interesan están el de Tori Lagarde y Andreas Lund, Agencias Digitales en la Educación Superior, Transformando la Educación, la Enseñanza y el Aprendizaje. Este era uno de ellos y el otro texto es el de Pla Sebastián y Ross Wayne, Estudios Sociales en Educación. Acá para considerar que este texto que nombramos primero es un texto que está escrito antes de la pandemia. Este texto que estamos viendo acá es un texto escrito durante la pandemia. Es muy interesante y aparte importante tener en cuenta el momento de escritura. ¿Por qué? Porque los cambios que trajo la pandemia en materia de educación digital y de enfoques fueron importantísimos. Y por otro lado, también tener en cuenta que las transformaciones que produce la digitalización y las TIC son día a día. Inclusive podemos decir hora a hora. Bueno, hablemos un poco de este texto de la educación superior transformando la enseñanza en justamente la educación superior. Quiero decirles que yo para esto consulté a un chat de inteligencia artificial. Ya vamos a hablar sobre eso y me dio esta información. Podría haber también consultado Google Académico y ver las reseñas académicas que tenemos sobre este texto. Bueno, pero en este caso, como les dije, consulté el chat. Y al respecto, la información que se me devuelve es que en el caso de Tori Lagarde es una profesora asociada de la Facultad de Humanidades, Deportes y Ciencias de la Educación de una universidad noruega. El libro no solamente ha sido bien recibido, sino que realmente yo, en mi caso, después de haberlo leído, recomiendo su lectura. Sobre todo por las cuestiones que nos propone. Por un lado, el principal aporte de este texto está en el hecho de decir que la digitalización, porque ellos hacen el enfoque en la aplicación digital, la digitalización, las TICs, son verdaderos artefactos culturales que han cambiado nuestros modos de conocer. Entonces, acá hay tres conceptos importantes que, a mi juicio, debemos considerar. Primero, entender que somos parte de una agencia transformadora, que es justamente lo que ellos proponen. Una agencia transformadora que, en este caso, estamos utilizando estos artefactos digitales. Y acá va a esta idea de artefactos que nos está diciendo que cuando utilizamos las TICs, no estamos utilizando solamente una cuestión de herramientas digitales, como muchas veces nosotros las entendemos, sino que son artefactos culturales. Y en este sentido, cuando habla de artefactos, está hablando justamente de un término que se acuña en las ciencias sociales, y que tiene que ver con cualquier cosa creada por los seres humanos que nos proporciona información sobre la cultura, nos informa información sobre para qué se usa y cómo se usa. O sea, nos da muchísimo más elementos. Por ejemplo, una piedra es una piedra, pero cuando esa piedra se convierte en hacha y tiene un montón de significado que puede ser desde religiosos hasta para la supervivencia, y en realidad estamos hablando de un artefacto cultural. Y de ese modo, también nos proponen estas personas que escriben este texto que entendamos a la digitalización y a las tecnologías de la información. Y por otro lado, el otro gran concepto también me resulta interesante para trabajar, que es el tema de que estamos ante una transformación también de las prácticas epistémicas. Y esto trae muchísima, pero muchísima discusión. ¿Por qué? Porque para alguna gente las TIC no significan una transformación en nuestro modo de conocer. Y para otras personas sí lo significan. Tantean que las TIC realmente han transformado, ¿no?, al ser tecnologías inteligentes, en este caso, por ejemplo, con todo lo que se ha incorporado en materia de inteligencia artificial, han incorporado una manera diferente de producir el conocimiento. Esto es una discusión que me parece importante que ustedes se las planteen. Bien, planteado esto, va a ser entonces, nuestra mirada va a estar sostenida en este trípode conceptual que nos proponen estos autores en ese capítulo uno. Es decir, estamos ante artefactos culturales que nos proponen una situación de desplegar nuestras capacidades de agencias transformadoras y de estar ante nuevas prácticas epistémicas. Y por otro lado, este texto de estudios sociales en materia de educación en Latinoamérica, este texto trae reflexión de para qué hacemos todas estas cosas, ¿no? Y en este caso, hay un enfoque directo sobre los estudios sociales o las disciplinas. Depende de la currícula que se va a enseñar en cada país latinoamericano, pero nos va a traer a colación más allá si son disciplinas, si son un conjunto de disciplinas, los estudios sociales de por qué enseñamos, ¿no? Enseñamos, ¿no? Enseñamos justamente para la justicia social, enseñamos para contribuir a transformar positivamente las sociedades y a una menor desigualdad. Esto también es interesante porque siempre le está poniendo un norte a nuestro trabajo en el aula y en este caso también a un norte adecuado para qué y por qué incorporamos estos artefactos culturales, como en este caso las TIC y todo el desarrollo digital que suponen, para qué lo incorporamos en el aula universitaria, ¿no? Y en nuestro caso, rescatar siempre que estamos planteando esta incorporación para una mejor ciudadanía digital. Y cuando hablamos de ciudadanía digital, volvemos al concepto de Elizabeth Schelling de ciudadanía, ¿no? El derecho a tener derechos, el derecho a que esa brecha digital se supere en materia de dispositivos y de conexión y por lo menos en este punto que la universidad pública contribuya a su disminución, ¿no? Entonces, y ahí vamos a este otro texto de Aparisi, que nos va a estar planteando justamente esta idea de que debemos concretar una comunidad educativa emiria, es decir, emisora y receptora de contenidos. Bien, por ahora con esto, planteado esto, vamos entonces a la otra parte de nuestra presentación de hoy y que está en relación también al formulario que ustedes contestaron en esa actividad 1, cuyas devoluciones ustedes lo pueden ver porque ese formulario justamente está habilitado para que ustedes puedan ver cuáles son las devoluciones. En caso de que no lo puedan hacer, por favor no duden en comunicarse. En este caso, no todos nosotros los que participamos de este curso tenemos los mismos conocimientos en materia de las diferentes tics que este curso propone. Por eso es importante que aquellos y aquellas que puedan tener mayor conocimiento trabajen colaborativamente con aquellos y aquellas personas que no lo tienen para poder hacerlas partícipes de este proceso de incorporación de las tics a nuestras programaciones didácticas. Bien, volvamos entonces ahora a nuestras tics y al primer eje de trabajo. Fíjense ustedes, acá yo pasé de una captura, estoy grabando con un programa que se llama OBS, que es de acceso libre y que tiene a mi juicio mucho, pero muchas posibilidades para grabar clases. Si yo quisiera también podría poner la cámara con mi persona, pero no me parece necesario. Y aparte me permite también no estar pendiente de mi persona en la cámara, sino sobre todo del contenido que quiero trabajar. Dentro de este contenido que quiero trabajar hoy, cuando pienso en estas tecnologías de la información y la comunicación que me parecen importantes para el desarrollo de aulas híbridas, estoy pensando concretamente en la concreción de entornos virtuales de aprendizaje. No todos los entornos son iguales, cada cual puede contemplar de acuerdo al contenido de su disciplina, hasta lo que quiere trabajar, qué cosas son importantes para ese entorno virtual del aprendizaje. En nuestro caso, nosotros estamos, la propuesta es trabajar con este navegador y motor de búsqueda que es Chrome. Recuerden ustedes que cuando hablamos de navegación, estamos hablando de las mejores posibilidades que nos presenta hoy la navegación en internet que tiene todas estas posibilidades que nosotros conocemos, que podemos leer texto, que podemos leer imágenes, que podemos acceder a través de hipervínculos a diferentes informaciones. Y después tenemos por atrás de esos navegadores, tenemos potentes motores de búsqueda, como es el caso, por ejemplo, de Google, de Microsoft Edge, de Safari, que son motores de búsqueda que hacen eficiente a la búsqueda. Nosotros ya, desde antes incluso, cuando digo nosotros, estoy hablando de este equipo de trabajo, ya desde antes de la pandemia, nos hemos inclinado por el uso de las posibilidades que nos ofrece la barra, la navegación y el motor de búsqueda que tiene incorporado de Chrome. Chrome lo empieza a desarrollar Google en 2008, es decir, es relativamente nuevo. Y lo que tiene Chrome, primero en lugar la cantidad de usuarios. Hoy aproximadamente 65% de la gente que utiliza internet utiliza Chrome. Inclusive con diferentes entornos de sistemas operativos, hoy se utiliza Chrome. Además, a través de nuestras cuentas institucionales, nosotros tenemos acceso a las barras de navegación de Chrome y todas sus posibilidades desde la cuenta y a las diferentes extensiones que es lo que justamente ahora nos interesa. Entonces, en el caso concreto del trabajo que nosotros hacemos en el aula, nosotros hemos planteado que nosotros necesitamos determinadas herramientas para optimizar nuestro trabajo en el aula y por eso planteamos también que forman parte de nuestro entorno virtual virtual de aprendizaje y entorno virtual, obviamente, de enseñanza y que contribuyen a una mejor enseñanza, en este caso, híbrida. ¿Cuál es, dentro de esta barra de navegación, la característica que tiene Chrome? Es que ofrece justamente esta barra de direcciones que es el lugar al que yo quiero ir. En este caso, fíjense, lo que yo tengo acá es una figura de mi barra donde yo estoy trabajando con la aplicación Jambo. Así está hecha la imagen. Entonces, tengo mi dirección electrónica a la cual puedo embriar, esto es el signo de embriar, a la cual la puedo marcar como significativa a través de utilizar esta estrella y esta barra, la característica, lo que hizo importante en su momento en 2008 a Chrome y que a su vez integró la barra de herramientas. Y la barra de herramientas yo la puedo armar como yo quiero a través de las extensiones que me ofrece el uso de este navegador. En este momento en Chrome yo puedo acceder e incorporar doscientas mil extensiones. Y eso es lo que hace interesante también a esta experiencia de búsqueda, que es el hecho de que al tener la posibilidad de que muchos desarrolladores libres puedan acceder y proponer diferentes soluciones digitales hace que se promueva una mayor cantidad de usuarios, se promueva también la seguridad, se promueva la sincronización. Son las características que tiene hoy Chrome que lo hace interesante en cuanto a la competencia con otros navegadores y también el hecho de que tiene una base de acceso libre, es decir, que no hay que pagar. Bien, nosotros a quienes estudian les pedimos siempre que tengan una cuenta de Gmail. Hoy esto es común. Hace unos años no lo era de ese modo. Lo mismo les decimos a ustedes. Si no tienen cuenta de Gmail, por favor, ténganla y esto lo vamos a explicar mejor en la clase que sigue. Ahora, dentro de estas extensiones, para nosotros son importantes la extensión de Google Traductor, la extensión de Google Académico, la extensión de Sotero. En este caso Sotero no pertenece al entorno de Google, de las extensiones de Google, pero se puede incorporar, como ustedes ven, y también la extensión de Kami. Esto que ustedes ven acá es el símbolo de extensiones. Yo, a través de este símbolo, puedo entrar a las extensiones, las puedo buscar y las puedo agendar. Otra cuestión que tengo que tener en cuenta es el perfil. Fíjense que lo que miro acá es mi perfil y mi cuenta. Siempre hay que tener en claro que un perfil puede albergar a un montón de cuentas. O sea, yo puedo usar este perfil y lo puedo usar con diferentes cuentas. Y esto hace, y se pueden sincronizar, se pueden sincronizar todas las búsquedas y consultas que hago en la web. Ahora, también se corre mucho riesgo si yo utilizo perfiles laborales y trabajo en ese perfil laboral y estoy trabajando con cuentas privadas. ¿Por qué? Porque se puede trasvasar la información y quedar la información agendada de mi cuenta privada si yo no he salido, por ejemplo, correctamente en este perfil de navegación. Por eso, en el caso de nuestro trabajo, y para evitar confusiones, porque a veces uno trabaja con equipos diferentes, con cáteras diferentes, entonces, lo conveniente siempre es que yo vea que mi perfil esté en relación a mi cuenta. Por lo menos, esto es lo que mi experiencia aconseja. Ustedes tienen acá los botones que ya conocen, que son los botones para navegar, el de adelante, el de atrás, esto de recargar, que es muy importante para actualizar las páginas y no quedarnos con la imagen anterior de la página que consulté, por ejemplo, anteriormente. Y por otro lado, entonces, tenemos nuestras extensiones. ¿Cuál es el objetivo de este curso? En que podamos nosotros incorporar todas estas extensiones, por lo menos, en nuestra barra de navegación. Y lo ideal sería que ustedes, al final del curso, puedan decir, miren, yo también quiero agregar estas extensiones que son necesarias para mi experiencia de enseñanza híbrida en tal o cual disciplina. Bien. Planteado esto, esperamos las preguntas, las van a poder hacer tanto por el chat, las pueden hacer también por experiencias sincrónicas, y también, obviamente, por mail. Veamos ahora dentro cómo yo hago funcionar esto. A ver si lo podemos hacer, y ustedes lo pueden ver, y si lo puede transmitir el OBS. Esperemos que sí. Por ejemplo, yo tengo acá extensiones. Fíjense, yo las busqué a extensiones en administrar extensiones. ¿Por qué tengo mis extensiones colocadas? Porque yo las fijé a través del botón de fijación, que me dice acá, dejar de fijar. Si yo dejo de fijar, esta extensión sale de mi barra de navegación. Entonces, por ejemplo, veamos entonces, y acá ustedes también pueden configurar sus extensiones, ¿no? Por ejemplo, la puedo administrar. Yo puedo administrar Google Traductor para, en mi caso, por ejemplo, si ustedes ven Google Traductor, yo lo tengo configurado del siguiente modo. A ver si se puede descargar rápidamente. Esperemos. Todo esto tiene que ver con las conexiones de internet y con los dispositivos. Yo tengo un dispositivo que no es el más adecuado para trabajar con muchos programas. Esto también es una deuda. No, entonces yo tengo, este, acá yo la puedo configurar a mi extensión y la puedo configurar en relación a, por ejemplo, la puedo desinstalar, pero tengo acá las opciones y le puedo configurar. Dentro de esas opciones, puedo configurar el idioma, puedo configurar, perdón, el idioma, puedo configurar si esa extensión puede salir instantáneamente o no y de esa manera la puedo ir acomodando a nuestras necesidades. En las próximas clases vamos a dedicarnos exclusivamente a las extensiones. Bien, con esto dejamos entonces la barra de navegación y queda el objetivo entonces que más incorporo a esta barra de navegación. ¿Qué características tienen para nosotros de óptima para la enseñanza híbrida todas estas extensiones que propenden al trabajo colaborativo? Es decir, fíjense, yo si quisiera, si pudiera trabajar con ustedes en este momento, podría, estoy trabajando acá con, quizá Gabriel va a hablar más detalladamente, estoy trabajando con presentación de Google, el famoso PPT de Windows, PowerPoint. Acá estoy trabajando con las presentaciones de Google, representaciones de diapositivas. Tiene las mismas posibilidades y acá la frase es ututear, para yo mejorar, para poder contemplar. Y esto también hay que decirlo que tiene la posibilidad. Yo puedo trabajar sin conexión, pero también puedo tener la posibilidad de que no voy a perder nada. Y no necesito mucho ni tiempo ni ingenio para recuperar algo que quedó, porque queda en la web, en los grandes servidores de Google, que yo los puedo recuperar en una próxima navegación, puedo recuperar la información. Esto es muy importante. Y fíjense, son colaborativas, ¿por qué? Porque puedo compartir, puedo trabajarlas con otra persona, puedo hacer una videollamada a la par y no se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien una de las desventajas que tiene Chrome es que usa mucha memoria RAM de nuestro sistema, de nuestra computadora, tiene estas características de que es ágil en ese sentido para llevar adelante estos momentos de trabajo compartido, sea sincrónico o sea no sincrónico, ¿no? Esto lo van a ver ustedes con las actividades. Bien, creo que con esto, nosotros dejamos ya planteado el trabajo para las próximas clases, la que nos propone Gabriel y después la que nos va a proponer Karina y Alejandro. Y me gustaría que ustedes vayan avanzando en estos diferentes chatbots que después nos va a desarrollar con mayor detenimiento Alejandro, que son el GPT 3.5, que es abierto, el chat Dream, Cloud, Lucía y otro chat que ustedes nos sugieran, ¿no? de esa manera yo puedo ir incorporando en mi trabajo de clase, no solamente lo que voy leyendo, sino también lo que voy intercambiando con la información de estas inteligencias artificiales que están hechas justamente para poder hablar de diferentes temas y que traen una información que sintetiza las diferentes búsquedas que hacíamos antes para los temas. Bueno, ahora estas inteligencias lo pueden hacer más rápidamente. Obviamente hay que tener en cuenta que pueden tener vacíos, alucinaciones, como se les llama, porque se van entrenando con el uso. Y no siempre las respuestas están acordes a lo que les estamos pidiendo. Y en ese también podemos hacer algunos ejercicios al respecto. Creo que con esto dejamos entonces el camino abierto. Recuerden que estamos entendiendo que estamos ante nuevas prácticas epistémicas, que estamos ante artefactos culturales que nos permiten tanto ser emisores como receptores de contenidos. Bien, muchas gracias y que disfruten las clases. Quedamos atentos.